Buenos días, el día de hoy vamos a ir otra vez, vamos otra vez. Ayer, no sé si os acordáis, hice un vídeo, estuve enseñando la finca que tengo abandonada y eso, o sea, la que tengo allí perdida, pero lo que viste no es la finca, lo que enseñé me confundí, me equivoqué. Cosas de terratenientes, tantas fincas que no sabemos, qué broma. Nada, que no era esa, no era esa, me confundí, así que vamos a ir, que creo, bueno, voy a decir que me manden la ubicación, y vamos a ir para verla, y vamos a decidir en limpiarla, hoy no, porque primero tengo que terminar lo que me queda, a ver si termina el día, porque mirad, a ver si en algún momento de la vida, aquí, deja de llover. Ahora, bueno, en el cámara no lo podéis apreciar, pero hay como un calabobo de esos, calabobo es lluvia finita de esta que es de moja, pero es que no termina de llover, es que yo no sé cómo son las cosas aquí. En verano calor, en otoño lluvia, en invierno frío, este cambio climático nos está haciendo polvo. Así que nada, vamos a ver, a ver si en algún momento del día, de la mañana o de la tarde, nos permite el tiempo ir, bueno, aunque sea voy a ir lloviendo así, lo malo es que tengo los paraguas todos en el coche, el coche en el taller. Uy, tengo una idea, pues me pongo el traje de agua, me voy a poner el traje de agua y vamos, y punto, con el traje de agua, así no nos mojamos. Estoy aquí perdido en un olivar, se me metió en el vídeo que hice de cuando la pusimos en venta, que ahora ya no está, para ver si la encuentro, pero vamos, que no me termino yo de saber dónde estoy. Ahora mismo yo no estoy perdido, pero no sé dónde está la finca, por cierto, mirad. A pequeños problemas, grandes soluciones, no hemos puesto el traje de agua, con las botas y con toda la vaina. Desde aquí ahora ya no nos mojamos, ahora estos días son los mejores para estar con la moto, uy, que me caigo, porque está la tierra perfecta. Vamos a ver si nos salimos de este olivar y la encuentro, pues no sé dónde está. Pues ahora creo que sí que he llegado, pero es que no sé, es que ha cambiado mucho esto, no sé. Pero si es que aquí está peor que desde ayer. Yo creo que ahí sí, porque ahí se ven olivos, mira aquí hay otro. Pero claro, no tienen nada. Pero esto es limpiarlo es mucha tela, de hecho yo creo que no se pueden limpiar. Date cuenta que esto es un madroño y la administración se mete en la vida. Vamos, se mete hasta en la cama de la gente, con eso os lo digo todo. No se puede quitar, madroño no se puede quitar. Eso va a la cárcel. La encina ya, no, la encina aquí no hay. La encina ya, pena de muerte. Así que nada, si tienes que pedir permiso siempre. Sí, es aquí. Mira, lo ves aquí dentro de olivo, son más grandes, lo ves, estos sí son más grandes. Claro, limpiar se puede, sí. Pero con la desbrozadora sí, tal cual, no se puede aquí. Esto tiene tela y aparte hay que pedir permisos. No, no, yo creo, yo... A ver qué dice. ¿No ves? Son grandes, mira, este tiene olivas y todo. Estos sí son grandes. Este está muerto. Este es paleña. Si yo por mi gato paleña, lo que pasa es que aquí no puedes pedir permiso. Bueno, no te van a dar permiso para quitar aquí. ¿Habéis visto estos madroños? Si tienen... Si es un bosque de madroños. Me parece Madrid. Madre mía. Si es que los madroños no hay ninguna manera. Yo creo ni que un permiso te dejan de quitarlos. Los madroños. Madera hay por un tubo. Si... Pues eso no, ahora hay que pedir permiso. Si son gratis. Eso tampoco, los robles. Eso tampoco se puede. Ahí no estorba ni nada. Ah, los robles tampoco los quitaría. Pero los madroños sí, tío. Los madroños no me gustan. Pero aquí con una desbrozadora tan fácil no es. Esto no es tan fácil. Esto no es aquí, llegas y vengas y te pones, ¿eh? Esto es difícil. Esto lleva... Lleva papeleo. Lo peor de esto de aquí es la burocracia. Por eso no vamos a poder luchar. Puedes llegar y hacer lo que te dé la gana, pues... Sí, luego arriesgarte. Yo muchas veces lo he hecho, hacer lo que me da la gana, ya lo sabéis. Mirad. No viene ganado ni nada. ¿Habéis visto? ¿Qué de bellotas hay en suelo? Está plagado de bellotas. Vamos a buscar la moto. Mirad. Cantidad, cantidad de bellotas que hay. Porque aquí no vienen cabras ni ovejas ni vienen nada. Pero está difícil, ¿eh? Sí, es este. Que sí. Espero no confundirme. Creo que es aquí todo eso. Lo que está, toda la maleza. Son 30 años que lleva. Espero no confundirme. Sí, tiene olivos. Y tal, pero... Esto no es tan fácil. Esto tiene que ser con maquinaria pesada, yo creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Yo solo con una desbrozadora aquí ya puedo yo... Mirad. Tiene olivos. Ya puedo echar yo horas. No, esto con la desbrozadora yo no lo corto, no lo veis. Difícil, ¿eh? Esto no es tan fácil. Me dijo una señora en un comentario. Límpialo. Decía, límpialo como reto personal, Dios. Y de hecho vengo por eso hoy. A buscarlo otra vez. Porque ayer me confundí y no era lo que os enseñé ayer. Como reto personal, limpiarlo sí, pero es que... No. Esto personal ese está muy difícil. Ya ha crecido demasiado. Si fuese talzal, pues sí. Tardas más, tal... O sea, puede tardar... Pero lo haces, lo haces. Pero con la maquinaria que yo tengo, ¿no? No tengo... La desbrozadora tengo... No lo sierra y eso, pero... Y aparte decir, estas papeleos. Y lo malo de todo es el papeleo, tío. Iría para atrás, tú eso. Esto siempre se tira la vida para sacar esos papeles y todo. Vamos a ir ahora... Con mi tía Mario. Ya vamos en el coche. Yo voy con la moto porque luego tengo que ir yo a... A la dehesa, a ver el... A Quincaneto. Bueno, a verle simplemente... Más que nada a verle a ellos. Yo sé que está bien simplemente por ver el vallado. Porque con la burra en cero, tío... Me da miedo, tío. Me da miedo de que pueda... Intente saltar, ¿sabes? Sé que no se puede saltar, pero si se intenta saltar se echa daño. Yo qué sé. Así que vamos a ir para allá. Primero con mi tía que vamos a acompañarla a las ovejas. Que voy a enseñarle un árbol que se ha caído. Que ha quedado el camino cortado. Y así vemos cosas hoy. Que hoy día lluvia que no se puede hacer nada. Hoy va a hacer el comedero. Tengo hoy un tronco grande de cerezos del que quité. Bueno, ese no quité yo. Le quito la máquina. Era uno grande, grande, grande. Pues ese tronco. Le vamos a hacer un vaciado con la motosierra. Le vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Un comedero para Quincan. Ya veréis. Un comedero ya eterno. Pero a ver cuánto deje de llover. De hecho iba a hacerlo hoy, pero... Estas días es que no puedo. Mirad aquí. Lo de esto vamos a entrar por aquí. Pero andando sí podemos pasar. Andando, saltando por ahí. Es que me da miedo no vaya a caer otra rama. El otro día también había uno para ir para la sierra. Que fui yo con la moto, había uno. Estás bien sabía que hay así en medio del camino. En una calleja de esta de la sierra. Pero pasé con la moto. Todavía podía pasar. Me bajé de la moto y pasé con ella andando. Pasé. ¿Y esto cómo voy? ¿Qué es lo que tú dices? No, te voy a bajar hasta la cartera de gata. ¿No ves? Mira cómo está. Se puede caer otra. ¿No ves ese otro rama? Esa me da miedo a ver que se caiga. Sí, se va. Que venga para acá. Ese cae para allá, para la nave. Se va a caer para la nave. Que tendremos que avisar a la confederación. ¿Y este? Confederación. Esto es la confederación, dicen. Porque está la más guanta de gatos. Entonces por eso no he avisado al ayuntamiento. Pero al final tendré que ir al ayuntamiento para que avise a la confederación que lo corten o lo que sea. Sí. Porque mira, por ahí no puede pasar. Y además que... Andando sí, pero con el cuaya no. Ni andando paso, mire. Andando tampoco. ¿Esa es por qué? Porque me da miedo. Me doy la vuelta. Ago los dos kilómetros y me doy la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Pues venga, vamos entonces. Sí, no, sí, gordos sí son. Son enormes. Mira, este va a caer. Ya verás que pronto cae. Y este va a caer para acá. Mira, este, este. Mira este cómo está. Estamos ahora mismo debajo de él. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir por el puente. Vamos para arriba a dar las ovejas. Bueno, ya hemos dado la vuelta. Mira, voy a jugar los regatos ahí. Ese regato coge metros cuando se ve. Sí. Ese coge hasta tres metros. Cuando se reinunda todo, se desbola, sale por aquí. ¿Esto es de quién, eh? Este es de... No sé de quién, eh. Una alambra. Ah, eso. Este va a lo que le convias. Ese cachillín no me lo quiere vender. Dice, tú miras de qué cachillín. ¿Tres metros? Eso no vale para nada. Pero dice, le digo, coge de melón. Y encima está hasta... Y dice, no, porque si mis padres te quedan un trozo en otro lado. Digo, pregúntale para que yo esté en otro lado. Y también se me ayuda a juzgar. Y yo no tengo para darse un trozo así. Pues nunca ha terminado de hacer el cachillo conmigo, hombre. Porque ya había cerros y sus olivos, eh. Sí. Ya se han secado. Los olivos esos. Se han quemado. Se han quemado. Ah, se quemó esto. Esto no me acuerdo. Yo ya, ya, que cambia tanto desde que se quema. ¿Es verdad que no? ¿No todos miran mucho en nada? Sí, los robes, sí, claro. Los robes no aguantan bien. Y yo por aquí van aguantando. Sí. 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 Y ahora ya hay a ver las ovejas y poco más. Y ahora hay que recogerse hoy que hace muchísima lluvia. Vamos a cruzar aquí. Vamos a cruzar este regato. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar el abogado. A cruzar. Me va a bajar. Ya hemos llegado Mira Esto es para aquí, fuera Ahora Son cuatro Falta uno El otro sale solo con el El día que hace, malo macho Bueno, nos despedimos aquí hoy Que ahora dentro de un rato yo terminaré Me iré a esta, a King Khan A ver, bueno a King Khan, a verla más que en Alvayao Que estaba ahí la burra esta Y nada, nos vemos en un próximo video Un saludo y hasta otra